Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Y se hizo la luz Hostia, qué bonito me ha quedado ahí con el sos de fondo, la piedra, mamá Vámonos, ahora le vamos a poner... ¿Cómo le ponemos el título ahora? Empezamos tres whipes en una tarde Ya no sé el título del vídeo ponerle Mira, por lo menos ya me encontró un tío, eso no me ha respawneado ¿Me gusta? Y yo tengo aquí otro formeazo con piedra Encima es un antipático, bueno que me cruza y no me saluda Vale, ya tengo un palarco Me falta toda piedra Tengo 30 de tel Ah, que me viene con una... ¡Me pega una puñalada! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Yo quiero morir! ¡No, no, 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 no! ¡Me mata! ¡Me mata el hijo de puta! ¡Ay, ay! ¡Me ha dado una! ¿Qué? ¡Ay, me mata el conejo de que mata! Yo tengo hipertar uno casi ya, eh Eh, máscara ¡Ah! ¡Que tiene pues ahí! ¡Me ha matado! ¡Joder! Justo me acabo de hacer el arco, tío ¡Qué asco! ¡Joder! 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 ¡Hola, mi amigo! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Puedes darme un método, por favor? No sé, pero una zona allá, tío. Sí, tío. Please, hello. One tool, my friend. Loco, dame algo. El puto Tore. ¡Tore! ¡Tore! ¡Qué puto grande! ¡No jodas, tío! ¿Qué quieres? ¡Dale lo que quiera! ¡Dale! ¡Dale lo que quiera el Tore! ¡Dale lo que necesite, Tore! ¡Lo que haga falta! ¡En serio, tío! ¡No puede ser, loco! ¡Esta semana me suscribo! Te lo juro con el tuit. Te lo juro por mi padre que me suscribo esta semana. Me han dado barca, motopico, una fila de azufre y los urades para la barca. ¡Qué grande! Esto es mejor meternos un bandolero. Y hacemos pedidos. Enruina, enruina. Vente aquí, arruina. ¡Hostia, es verdad! Vamos a hacer pedidos enruina. Con esto nos han levantado, eh. Nos compramos la level 2 y todo. ¡Qué grande! Ojalá fuera todo el mundo... No de que me den cosas y eso, porque tampoco molan. Ahora mismo me da igual gente porque llevo tres whips hoy, este es el tercer whips. Ya me dan igual que me den cosas y me ayuden. Pero mola encontrarse gente así, tío. Gente así de verdad que mola, tío. No lo que me encuentro siempre. Que siempre me stalkean y me hacen pasada. ¿Por cuánto venden el level 2? Pasan las putas, tío. Chame, que tampoco me digusta vivir aquí, eh. No hay casa ahí en H13, en H2. Aquí ni nada. Tío, pues esa es buena zona, coño. Tenemos paro para... Vamos a tirar a Lely ahora del supermercado, va. Sí. Pues no, ¿samos aquí base, bro? Yo qué sé. Pues sí, la tía es 2.2500 de azufre. No está más barato en ningún lado, ¿no? Pues la voy a pillar antes de que nos la quiten. Se viene tier 2. Eh, te abro la primera puerta, ¿vale? Sí, sí. Ahora poner el cobre. Vale, pues con esto voy a hacer otro pedido. Me llevo mil. ¡Ah! ¡No me jodas! Me está campeando, bro. El asqueroso este, tío. Qué asco de tío. Iba a comprar balas, loco. Pues lo voy a matar, eh. Ya te lo digo yo que lo voy a matar. Me voy a comprar a balas. Y lo voy a campear hasta la muerte a ese tío. Eh, eh. ¿Este ha chifado, no, bro? Uno chapa a lobo. Sí, este. Vale, pues ahora me dices... Ah, ah, ah. Ahora lo vamos a esperar. ¿Estás vigilando al tío? Sí, sí. Vigilarlo, loco. Que lo vamos a esperar en la salida. Ese tío lo mato yo. Son dos, bro. Da igual. Los mato a los dos. Ese tío me las va a apagar. Bro, sale, sale. Me están llegando las balas. Ya, ya llegan, ya llegan. Toma, compra la garaje. Toma, pilla eso. Tengo que salir recargado primero. Vale, tengo las balas. Me voy a recargar, eh. Antes salió por aquí y se vino para este lado. Vale, aquí hay una casa. ¿A que vive aquí? Si lo he visto, tiras para acá antes. Ese vive aquí. Vive aquí segurísimo. Una casa full chapa. Un dos por uno de chapa. Tiene un sachi y todo. Bueno, pues lo vamos a palmar. ¿Viene para acá? Sí, sí, sí. ¿Qué? Aguanta tú. Aguanta aquí ya, Tejo. ¿Lo puedes matar ya, no, Tore? No. Pues lo tienes que ya tener casi encima. Va a tener encima, eh. Iba sin arma y duele la mano. No lo escucho. Pero va por el otro lado, ¿no? Si te lo tienes que cruzar ya. Te lo tienes que cruzar. Muerto. Buena. Me puse en sus compis. Siete balas, eh. Corre, corre. Pilla lo que puede y corre. Pilla lo que puede y corre. Te viene, te viene ya. Te viene ya, te viene ya. Vete para la ruina. Jaime, toma el SMG. Yo no puedo entrar. No, yo no puedo, bro. ¿Las pillas, semi-humanes? Si, si. Métete tú allí y todo. Yo me iba a morir y he tirado el SMG, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué llevar, tío? Pues... Una de balas, 90 de escra, 700 de quemado, 260 de lower, semi, el sacha. Y... ¿Dónde has tirado el SMG? Que la cojo. Pegan una piedra. Y jeringo. Falta coges yo algo o qué? No. Esta puerta no me deja cogerla. No, 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 no. Mija, que caso, ¿blog, no? ¿Me has puesto sacos, semi? Te he puesto ya al lado. Allá va el puerto pesquero. Voy a comprarme un buzo. ¿Tú quieres otro? Vale. ¿Y nos vamos los dos al laboratorio? Un buzo. ¿Cómo? Otro buzo. Tío, sí, sí. Uy, he comprado unas gafas, tío, en vez de una aleta. Vale, da igual la que ha sin aletas, ¿no? Go. Vale. Madre mía, que pila burbujas que no veo. No hay bots aquí, eh. ¡Ah! Me lo explica. Que te doy, 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 que te doy. No podía disparar. Vamos a lo de esto, que aquí apenas salen cajas, ¿sabes? Ya. Mira, comida. ¿Quiero una chocolatina? Sí, por favor. La verdad que me rugían las tripas. Uh, mira una caja aquí. ¡Uh! ¡Lanzo a Pepo! Venga, hasta luego. Pues sí, ya está. Vámonos, Sara. ¡Uy! Esto es una mierda. Claro, no sé si tengo que subir, bajar o para donde ir. Tengo que ir. Hay salidas por todos lados. ¡Uh! Me muero. Soy gilipollas. Me muero. Me muero, me muero, me muero. ¿De qué? Pues que no me he puesto... No me he puesto el buzo. Me he salvado, me he salvado. Pero me he quedado a dos de vida. Uff. Si el puerto ese es de reciclar en la orilla, ¿sabes? Como antes, te paras, ¿vale? Sí. Tienes la verde, ¿no? Sí. ¿Tienes un fusible? Eh, no. Hostia, no fuéramos hechos la tarjeta. ¿Tengo fusible? Vale. Vente para acá. ¿Cómo funcionamos, eh? ¿Cómo es? ¿Cuántos cracks llevas? Eh, doscientos cuarenta. Ciento y pico llevo llamados. Vamos, píllalo. fragmentos, HQ... ¿Pretamos esta puerta ahora, Sara? Pues ya estaba por aquí. ¿Hm? ¿Alguien? ¿Pretamos la puerta esta, si quieres, ahora? Sí. Python. Estoy con un caballo. Esto es chapa. Madre mía, qué noobs. Al final de la casa, en Y6, había una casa. Un 2x2, esa es madera. Que toca yo la puerta y era madera. Vale. No, otra vez. Yo le he dado una con la Python, pero tengo tres balas. Va a bajar la bala. Uh, uno lleva otra. Hay que hacer más cartuchos, yo creo. A no ser que sea de chapa. ¿Qué dices? ¿La de atrás? Yo creo que es de chapa. Oh, pues no, madera. ¿Cuántos cartuchos tiene? Eh... 6. Toma. Y más los... Sí, 6. ¿El low está puesto? Eh... No, lo tengo yo. Dámelo. Sigue dándole. Ahora vengo. Aquí lleva la Python. Tengo balas para dar. Uy, pierde. Cuidado. No, no. Tengo granitic... Estoy deep. Armario abierto. Hola. Ojo. Oye allí. Worthy, ¿no? Hombre, pues sí. Ya se lo ponía. Worthy. Ahora nos maten al salir. Te imaginas. O en dos líneas de piedra Jaime tenía. Oye allí. Y dos mil y pico de azufre ¿Qué hacemos, Hume? ¿Tiene tarjeta roja? No ¿La sacamos una petrillo? Para que veas Venga Oye, eso hice Uy, esos minis tan frescos, Jaime Pues eso te he dicho, que hay una mierda de casa Con dos series arriba Míralo en el techo, ¿tenemos carreros de mano? Yo no las tengo abrondidas ¿Necesitamos cuántas carreros llevad? Míralo Míralo, arriba, arriba Vale, vale, se va con uno Que se vaya con uno ¿Cuántas carreros lleva? Cuatro, llegamos Vale, vale Venga, dámela, dámela Viene No, no, sale Sale uno de los hornos, bro Estamos muertos No, lo teníamos cada vez matado yo ¿Te ha visto? Pero mataba eso, bro No, no, no ¿La va a dar? No, ha reído Ay, mía, va un full con acá y todo, eh Se ha metido en la casa, eh Vale En cuanto pisemos agua hay que correr, eh ¿De una? Tú primero Pinta, pinta, pinta aquí Que no puedo, no llevo por miri ¡Ah! Mierda He caído mi cuerpo abajo, eh ¿Te ha matado? Sí Ojo, yo me he caído abajo, bro No llevo ya a la escalera Pero como ha llegado tan rápido el tío Está arriba, lo tenés arriba, bro Ah, me va a matar, me va a matar Si, estoy... Me ha visto No, no, ¿te ha visto? Ah, sí, ahora sí, ahora sí No puedo salir, tío ¡No puedo salir, tío! ¡No puedo salir, tío! ¡Ah, sí, lo mataba a uno! ¡Uy! Jaime Vamos a hacer intento número dos Yo estoy aquí con el full todavía, eh ¿Qué has de escondida? ¿Llevas escalera, Jaime? Vienen, vuelven, vuelven, vuelven No, no llevo, bro Es uno solo, tío ¡Qué mierda! ¡Era uno solo! Ah, me ha reventado Vienen Sí, te rusean No No Era un lobo Sí, sí, sí Estoy muerta He matado uno Se lo he escuchado ¡Ah! ¡Ah! ¡Porre, porre, 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 por allá! Me viene, ¿no? Ahí está la double historia ¿Has visto tú? En una caja pequeña En mi cuerpo, si no lo han looteado ¿Hay jeringas? Tore, en mi cuerpo hay jeringas Si no lo han looteado Te viene el otro Ellie Se va, ¿eh? Se va, ¿eh? Lo tienes ahí, ya ¿Mucha? Le da mucha, ¿eh? Sí, sí, sí Se ha tirado, ¿eh? Se ha tirado Va por ti No quiere dejar el Ellie ¿De arriba? Le ha quitado el LOW Quiero la AK, bro ¿Hay algo que lootear? Eso es a mí, ¿eh? El AK Vale, desde 340 Vale, perdón ¿Mucha? Y la que está por aquí La tengo, la tengo, la tengo Vale, corre, Rusalén, Rusalén La matamos Vale, no la matamos Nos matan ¡Ah! ¡Ley, me mataron! Me ha matado Muerto ¿La han matado? Sí, con la de B Y tú, Sara, looteame y corre ¿Dónde estás? Detrás de la... Vale, veo el punto ¡Corre! ¡Mama suca! ¡Qué mocha! ¡Máde lo que llevas, niño! ¡Corre, corre! ¡El mini también, Jaime! ¡Tengo muro! ¡El mini lo tengo atrás! Vale No puedo lootearte todo No me entra, tío Vale, vale, vale ¡Corre, corre con lo que tengas! ¡O viene un tío, o viene un tío! ¡O soy vosotros! ¡O viene un tío por arriba! ¡O viene un tío por arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¿Te ha matado? ¡No me ha dado! ¡Sí, Wander! ¿Y a ti, Jaime? ¡Qué mocha ha dado, tío! ¡Sí! Podría lootear lo que te quedaba en el cuerpo A ver, enganchad lo que pillara ahí fuera ¡Madre mía! ¡Qué poneada les he pegado, Jaime! ¡Qué puestos finos, tío! ¡Uy, naque! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo!